Pues Esquerricasco Torchagadik, como decíamos, mañana es el Día Internacional de la Euskera y bueno, pues desde H. Bildu os queremos trasladar la lectura que hacemos de un día tan importante como el de mañana, un día en el que pensamos que tiene que ser un día de fiesta y celebración para los miles de Euskaldun Berris, Euskaldun Sarras, profesores y alumnado, gente que está enseñando y que está aprendiendo euskera, incluso también de la gente que está pensando en aprenderlo y por supuesto de todas las personas que vivimos en este país. Es nuestro día, es el Día de la Euskera y lo tenemos que celebrar. Y tenemos que aparecer sobre todo orgullosos y orgullosas, porque la lengua más vieja de Europa, a pesar de haber sido atacada y vilipendida durante siglos, pues bueno, pues sigue viva, sigue viva y goza de salud, está alegre, está en la calle y sigue siendo el idioma de nuestro pueblo. Pero no nos podemos engañar, aún queda mucho por hacer y el camino no está hecho ni mucho menos. Tenemos que garantizar el futuro de nuestra lengua, un futuro que está ligado, como no, al futuro de nuestro pueblo. Y para que este futuro sea positivo, el euskera necesita el esfuerzo de todos, de todos y de todas, el esfuerzo de la ciudadanía y también de las administraciones, de la ciudadanía. ¿Qué nos está pidiendo el euskera? Nos está pidiendo que tengamos el euskera en la boca, que lo saquemos a la calle, que lo hablemos, que hagamos nuestra vida en euskera, que exijamos también nuestros derechos para que se nos atienda desde las administraciones públicas en nuestra lengua, en los comercios, en todos los lugares. Es decir, que vivamos en euskera, nos pide nuestro idioma en un día como el de mañana. Y a la administración les pide que haga políticas valientes, que sean sin complejos, que garanticen los derechos lingüísticos y que vayan dirigidas a promover y a fomentar el uso de nuestra lengua. Y para eso, además de llevar a cabo una interlocución directa con los agentes euskalzales de nuestra ciudad, pues también entendemos que tiene que llevar a cabo unas partidas económicas que se tienen que ver reflejadas en los presupuestos. Porque, al fin y al cabo, los presupuestos es la herramienta más importante que tienen las administraciones para hacer efectivas las políticas que luego se expresan en el propio ayuntamiento. ¿Y qué pasa? Que si analizamos el presupuesto de cualquier administración, pues eso más o menos nos da una lectura bastante gráfica y clara del compromiso de esa propia administración y de ese Gobierno con respecto al idioma. Y si miramos el presupuesto de Bilbao para este 2014, pues no podemos aparecer como poco preocupados en esta materia. Solamente el 0,21% del presupuesto total del ayuntamiento se destina a la promoción de la euskera. Entonces, esto es muy escaso. Es muy escaso para los más de 90.000 euskaldunes que vivimos en Bilbao y para las miles y miles de personas que están aprendiendo el idioma, que no podemos olvidar que Bilbo es la ciudad de Euskal Herria que más euskaldunes tiene y que casi uno de cada tres personas que viven en Euskal Herria viven en el Gran Bilbao. Entonces, en este sentido, creemos que Bilbao, a nivel lingüístico, en lo que respecta a nuestra lengua y al impulso a la misma, puede ejercer de papel de desequilibrador. Al final, tenemos que tener en cuenta que Bilbo es referente para muchas de las personas del territorio que acuden a Bilbo para satisfacer un montón de cuestiones que necesitan en ámbitos de su vida, ya sea comercio, ya sea cultural, ya sea diversión. Y, en ese sentido, para mucha gente de Euskaldún, de Vizcaya o de cualquier otro lugar de Euskal Herria, Bilbo se les hace una ciudad un poco agresiva en ese sentido. Agresiva y dura, porque la realidad es que parece que no puedes venir a Bilbo y expresarte con naturalidad en euskera porque el propio ambiente de la ciudad lo que te impulsa es a expresarte en castellano. Es difícil encontrar comercios, bares o incluso lugares públicos donde esté garantizado el que te atiendan en tu idioma, donde tú puedas hablar de una manera natural en el idioma. Entonces, este papel desequilibrante que puede jugar Bilbo, creemos que la Administración, que el Ayuntamiento, tiene que llevar a cabo políticas valientes para que realmente la igualdad de derechos lingüísticos y la oficialidad de la euskera sea una realidad. Y, en ese sentido, desde EH Bildu, siempre vamos a tener la mano tendida al PNV para realizar pactos que supongan un avance significativo en la política lingüística y en el desarrollo de la euskera en la ciudad. Y, para eso, proponemos una batería de propuestas que creemos que van en este sentido y que pueden ser la base de un futuro pacto en cuanto a la euskera nos referimos, por supuesto, con el Gobierno municipal para, como ya decía, avanzar y garantizar que la euskera vaya ganando sitio en esta ciudad. Una de esas propuestas sería la ordenanza de la euskera. Bilbo no tiene ordenanza de la euskera y necesitamos herramientas que garanticen protección frente a la vulneración de derechos lingüísticos. Y que establezcan sobre el papel los derechos y deberes de las personas respecto a la euskera en la ciudad. Proponemos también la creación de una comisión mixta de la euskera, un espacio permanente y de continuidad donde el Ayuntamiento, con los representantes que considere, y los agentes euscalciales de la ciudad hablen, debatan y trabajen por y para la euskera en un espacio permanente, continuo y estable. Creemos que hay que dar pasos efectivos para euscaldeunizar la Administración. La plantilla municipal tiene que avanzar hacia la euscaldeunización y con la actual política de contratación no se garantiza ni que las personas más contratadas trabajen y en su puesto de trabajo realicen el trabajo en euskera ni que atiendan a la ciudadanía, a cualquiera que se acerque en euskera. Entonces, creemos que hay que dar pasos en este sentido y así en las contrataciones exigir que el conocimiento de la euskera a esas personas y así evitar una carga económica que supone no pocos dineros la euscaldeunización de la plantilla del Ayuntamiento. Creemos que hay que garantizar los derechos lingüísticos y para lograr un equilibrio real entre las lenguas oficiales de esta ciudad lo que hay que hacer son políticas desequilibrantes y ahí creemos que hay que ser valientes y realmente dar pasos hacia políticas que realmente garanticen la cooficialidad de la euskera. Un sistema de ayudas permanente y universal para las personas que están estudiando y no solamente para los padres y madres de esta ciudad sino para toda la ciudadanía. Un plan de revitalización de la euskera valiente y compartido con todos los agentes euscalchales donde todos tengan que decir, que hacer y que aportar. Estamos hablando de comisiones de seguimiento, de grupos de trabajo, etc. Y un plan integral sobre el uso de la euskera que tenga en cuenta todas las actividades que se están realizando en Bilbo al respecto tanto para ayudarlas como para fomentarlas e impulsarlas. Hablamos de los Verbalaguna, los Mintzaquideas, el Verbagune, el último programa de la Bilbo que salió adelante gracias a una enmienda a los presupuestos el año pasado del Grupo H-Bildu y otras acciones concretas que se promuevan desde Euskalteguis y otras organizaciones y asociaciones. Y bueno, esto es un poco todo. Cualquier otra pregunta que tengáis. Gracias. Gracias. Bueno, mañana es el Día Internacional de la Euskera. Es un día de celebración para Euskaldón Berris, para Euskaldón Sarras... ¿Al micrófono no hay? Espera, ¿eh? ¿Perdón de habla? ¿Está ahí? Sí, está entrando, ¿eh? Pero no estaba... ¿Qué es el viento de aquí? Está, está entrando. Bueno, pues es que recasco, Torchagadik. Como decíamos, mañana es el Día Internacional de la Euskera. Y bueno, pues desde H-Bildu os queremos trasladar la lectura que hacemos de un día tan importante como el de mañana. Un día en el que pensamos que tiene que ser un día de fiesta y celebración para los miles de Euskaldón Berris, Euskaldón Sarras, profesores y alumnado, gente que está enseñando y que está aprendiendo euskera. Incluso también de la gente que está pensando en aprenderlo. Y por supuesto de todas las personas que vivimos en este país. Es nuestro día, es el Día de la Euskera y lo tenemos que celebrar. Y tenemos que aparecer sobre todo orgullosos y orgullosas. Porque la lengua más vieja de Europa, a pesar de haber sido atacada y vilipendida durante siglos, pues bueno, pues sigue viva. Sigue viva y goza de salud, está alegre, está en la calle y sigue siendo el idioma de nuestro pueblo. Pero no nos podemos engañar. Aún queda mucho por hacer y el camino no está hecho ni mucho menos. Tenemos que garantizar el futuro de nuestra lengua, un futuro que está ligado, como no, al futuro de nuestro pueblo. Y para que este futuro sea positivo, el euskera necesita el esfuerzo de todos. De todos y de todas. El esfuerzo de la ciudadanía y también de las administraciones. De la ciudadanía. ¿Qué nos está pidiendo el euskera? Nos está pidiendo que tengamos el euskera en la boca, que lo saquemos a la calle, que lo hablemos. Que hagamos nuestra vida en euskera, que exijamos también nuestros derechos para que se nos atienda desde las administraciones públicas en nuestra lengua, en los comercios, en todos los lugares. Es decir, que vivamos en euskera, nos pide nuestro idioma en un día como el de mañana. Y a la Administración les pide que haga políticas valientes, que sean sin complejos, que garanticen los derechos lingüísticos y que vayan dirigidas a promover y a fomentar el uso de nuestra lengua. Y para eso, además de llevar a cabo una interlocución directa con los agentes euskalzales de nuestra ciudad, pues también entendemos que tiene que llevar a cabo unas partidas económicas que se tienen que ver reflejadas en los presupuestos. Porque, al fin y al cabo, los presupuestos es la herramienta más importante que tienen las Administraciones para hacer efectivas las políticas que luego se expresan en el propio ayuntamiento. ¿Y qué pasa? Que si analizamos el presupuesto de cualquier Administración, pues eso más o menos nos da una lectura bastante gráfica y clara del compromiso de esa propia Administración y de ese Gobierno con respecto al idioma. Y si miramos el presupuesto de Bilbao para este 2014, pues no podemos aparecer como poco preocupados en esta materia. Solamente el 0,21% del presupuesto total del ayuntamiento se destina a la promoción de la euskera. Entonces, esto es muy escaso. Es muy escaso para los más de 90.000 euskaldunes que vivimos en Bilbao y para las miles y miles de personas que están aprendiendo el idioma, que no podemos olvidar que Bilbao es la ciudad de Euskalerría que más euskaldunes tiene y que casi uno de cada tres personas que viven en Euskalerría viven en el Gran Bilbao. Entonces, en este sentido, creemos que Bilbao, a nivel lingüístico, en lo que respecta a nuestra lengua y al impulso a la misma, puede ejercer de papel de desequilibrador. Al final, tenemos que tener en cuenta que Bilbao es referente para muchas de las personas del territorio que acuden a Bilbao para satisfacer un montón de cuestiones que necesitan en ámbitos de su vida, ya sea comercio, ya sea cultural, ya sea diversión. Y, en ese sentido, para mucha gente de Euskaldún, de Vizcaya o de cualquier otro lugar de Euskalerría, Bilbao se les hace una ciudad un poco agresiva en ese sentido. Agresiva y dura, porque la realidad es que parece que no puedes venir a Bilbao y expresarte con naturalidad en euskera, porque el propio ambiente de la ciudad lo que te impulsa es a expresarte en castellano. Es difícil encontrar comercios, bares o incluso lugares públicos donde esté garantizado el que te atiendan en tu idioma, donde tú puedas hablar de una manera natural en el idioma. Entonces, este papel desequilibrante que puede jugar Bilbao, creemos que la Administración, que el Ayuntamiento tiene que llevar a cabo políticas valientes para que realmente la igualdad de derechos lingüísticos y la oficialidad de la euskera sea una realidad. Y, en ese sentido, desde EH Bildu siempre vamos a tener la mano tendida al PNV para realizar pactos que supongan un avance significativo en la política lingüística y en el desarrollo de la euskera en la ciudad. Y, para eso, proponemos una batería de propuestas que creemos que van en este sentido y que pueden ser la base de un futuro pacto, en cuanto a la euskera nos referimos, por supuesto, con el Gobierno municipal para, como ya decía, avanzar y garantizar que la euskera vaya ganando sitio en esta ciudad. Una de esas propuestas sería la ordenanza de la euskera. Bilbao no tiene ordenanza de la euskera y necesitamos herramientas que garanticen protección frente a la vulneración de derechos lingüísticos y que establezcan sobre el papel los derechos y deberes de las personas respecto a la euskera en la ciudad. Proponemos también la creación de una comisión mixta de la euskera, un espacio permanente y de continuidad donde el Ayuntamiento, los representantes que considere, y los agentes euscalciales de la ciudad hablen, debatan y trabajen por y para la euskera en un espacio permanente, continuo y estable. Creemos que hay que dar pasos efectivos para euskaldonizar la Administración. La plantilla municipal tiene que avanzar hacia la euskaldonización y con la actual política de contratación y no se garantiza ni que las personas más contratadas trabajen y en su puesto de trabajo realicen el trabajo en euskera ni que atiendan a la ciudadanía a cualquiera que se acerque en euskera. Entonces, bueno, pues creemos que hay que dar pasos en este sentido y así en las contrataciones, pues bueno, pues exigir que el conocimiento de la euskera a esas personas y así evitar una carga económica que supone, pues bueno, no pocos dineros, la euskaldonización de la plantilla del Ayuntamiento. Creemos que hay que garantizar los derechos lingüísticos y para lograr un equilibrio real entre las lenguas oficiales de esta ciudad, lo que hay que hacer son políticas desequilibrantes. Y ahí creemos que hay que ser valientes y realmente dar pasos hacia políticas que realmente garanticen la cooficialidad de la euskera. Un sistema de ayudas permanente y universal para las personas que están estudiando y no solamente para los padres y madres de esta ciudad, sino para toda la ciudadanía. Un plan de revitalización de la euskera valiente y compartido con todos los agentes euskaldsales, donde todos tengan que decir, que hacer y que aportar. Estamos hablando de comisiones de seguimiento, de grupos de trabajo, etc. Y un plan integral sobre el uso de la euskera, que tenga en cuenta todas las actividades que se están realizando en Bilbo al respecto, tanto para ayudarlas como para fomentarlas e impulsarlas. Hablamos de los Verbalaguna, los Mintzaquideas, el Verbagune, el último programa de la Bilbo que salió adelante gracias a una enmienda a los presupuestos el año pasado del Grupo H-Bildu. Y otras acciones concretas que se promuevan desde Euskalteguis y otras organizaciones y asociaciones. Y bueno, esto es un poco todo. Cualquier otra pregunta que tengáis… ¿Está? ¡Vale, es que ricasco!